Gracias por acompañarnos. Un placer. ¿Cómo veis desde Arrenda la situación económica actual que tenemos en España? Bueno, desde Arrenda vemos que los datos económicos que llegan son, prácticamente podemos definirlos como catastróficos, ¿no? Estamos hablando de una caída del PIB del 17% en el último trimestre. Como bien dijo en esta misma cadena Carlos Cuesta, en 2008 la caída fue del 4% y fue una crisis económica de las más bestiales que recordamos. Entonces, las expectativas económicas de España hoy por hoy pintan muy negras, muy negras, la verdad. Si bien es cierto, bueno, que la necesidad desde el punto de vista del sector inmobiliario de tener una vivienda, de vivir, siempre va a existir, lo cual quiere decir que este mercado lo que tiene que adaptarse es a la nueva situación económica, ¿no? O sea, por mucha crisis que haya, nuestra necesidad de vivir en una vivienda no va a desaparecer. Necesitamos casa, con lo cual habrá que adaptarse. La verdad es que las condiciones económicas están variando y cambiando mucho el mercado, pero tenemos un tema que ya es histórico pero que seguimos arrastrando, el problema de los ocupas. ¿Debería haber una legislación más estricta frente a la ocupación? ¿Debería haber una legislación más estricta? Yo creo que debería haber una legislación que legisle el sistema de la ocupación como un delito penal, como una usurpación de la propiedad privada. Hoy por hoy hay una gran preocupación social con este asunto. De hecho, podemos estar viendo que hay muchas asociaciones de vecinos que se están uniendo para luchar contra esto, ya que el Gobierno actual no hace absolutamente nada. Yo, a título anecdótico, cuento el otro día, gracias a Dios que estaba sentado, por si no me hubiese caído de culo, con perdón de la expresión, vi a nuestro vicepresidente segundo en el Congreso afirmar que la ocupación no era un problema, que la ocupación solo se producía en viviendas de bancos, como si los bancos no tuviesen derecho a la propiedad privada, como si los bancos no pagasen sus impuestos. Y yo que conste que no soy un gran defensor de los bancos. Pero es que aparte eso no es cierto, ocupan muchos pisos y casas de personas particulares que no son bancos. Es que casi me caigo de culo con perdón, porque es una mentira. O sea, los ocupas, el movimiento ocupa, está ocupando todo tipo de viviendas. Entonces, ¿por qué les interesa a ellos fomentar esto? Porque si realmente hay unas familias que necesitan ocupar, porque realmente necesitan una solución habitacional y el Gobierno no se la da, pues ellos fomentan la ocupación porque es mucho más económico. Y luego afirmó que el problema no era la ocupación, era el precio de la vivienda de alquiler en España. El precio de la vivienda de alquiler no es el problema, es la consecuencia del problema. El problema es la ley que desampara a los propietarios, que no les da una seguridad jurídica en caso de un impago para recuperar su vivienda en un tiempo prudencial. Entonces, cuando sacaron esa ley que legisló en la balanza más hacia el inquilino perjudicando al propietario, ¿qué ocurrió? Se retiró vivienda del mercado, hubo personas que retiraron sus viviendas porque no les compensaba alquilar y, lógicamente, esto es de primero, cuando tú reduces la oferta y la demanda se mantiene constante o creciente, el precio sube. Pues un tema de triste actualidad justo en este momento, porque debido a la crisis económica se están produciendo muchos impagos. ¿Qué se les puede decir a los propietarios que temen enfrentarse a esa situación? Bien, en estas situaciones, sobre todo ahora de crisis, es importantísimo confiar en una empresa profesional como Arrenda a la hora de poner nuestra vivienda en alquiler. Una empresa que nos dé servicio, que nos dé gestión, que nos dé asesoramiento y, sobre todo, y más importante, que nos garantice el cobro de la renta todos los meses, el día 3 de cada mes, sin excepción, pase lo que pase. Todo ello avalado por la contratación de un seguro con una empresa líder en el mundo de seguros, como es ARAC, a nivel internacional, y realmente es el mejor respaldo que tú puedes tener a la hora de alquilar. Vosotros, para garantizar encontrar un buen inquilino para un pequeño propietario de un piso, de una vivienda, ¿qué hacéis? Un estudio financiero exhaustivo, me imagino, para poder garantizar el pago, ¿no? Sí, bueno, nosotros, en el momento que formalizamos o vamos a formalizar un contrato de alquiler, se hace un scoring económico de los candidatos o inquilinos. El scoring es muy importante, es muy importante porque nos da una situación actual de la solvencia del inquilino, pero en ese momento. Lo que sí que nos ha demostrado la experiencia, la crisis del 2008, en esta, las situaciones cambian. El scoring es una foto fija al día de la firma del contrato, ¿vale? Y la vida del contrato de alquiler es un vídeo. Es decir, durante todo este vídeo, mi situación económica puede cambiar. Puedo entrar en un ERTE, puedo irme al paro, mi empresa puede verse obligada a cerrar. Entonces, mi situación, yo era un inquilino ideal, pero de la noche a la mañana, por una situación ajena a mí, me puedo encontrar que dejo de serlo. ¿Cuál es la manera de solventar y de asegurar esto? Pues confiar en la Renda, que nos va a contratar un seguro, como hemos dicho antes, un seguro de impago que nos va a garantizar absolutamente todo. Vale, si yo he contratado con la Renda, estoy tranquilo, porque sé que ustedes tienen un servicio jurídico muy potente que va a amparar mis intereses, pero si alguien nos está viendo en este momento y se encuentra con el problema, ¿qué consejo le da? Pues yo lo que le aconsejo es que nos llame, que va a recibir un asesoramiento como si fuese un cliente de toda la vida y que si necesita la intervención del Departamento Jurídico de Arrenda, vamos a poner toda la maquinaria en marcha, primero con una negociación amistosa, intentando buscar una solución factible para el inquilino y si no puede ser, pues llevándole todo el procedimiento judicial sin que este propietario tenga que desembolsar ni un euro hasta el momento de recuperar su vivienda. Una vez que se recupere la vivienda, que se volverá a poner en el mercado de alquiler, el propietario podrá hacer frente a esos gastos con las rentas futuras. De tal manera, es decir, vamos a darle el mismo servicio como si llevase con nosotros toda la vida. Don Javier, vivimos todos con una enorme incertidumbre. ¿Qué previsión a medio plazo nos podría dar usted acerca del mercado inmobiliario? Bueno, la previsión a medio y largo plazo, desde el punto de vista del alquiler, es buena. Ahora mismo estamos en unos momentos de la pandemia bastante complicados, está habiendo mucho movimiento. La gente está teniendo miedo a un segundo confinamiento y lo que está haciendo es buscar casas más cómodas, casas más amplias, saliendo de lo que es el núcleo urbano, buscando espacios abiertos. Y desde el punto de vista del alquiler, el mercado está bien, porque se está moviendo mucho. Si es cierto, ya comenté aquí en otra ocasión, que los precios iban a bajar en torno a un 10, un 20%. Hemos notado ya, a ciencia cierta, según todos los datos que llevamos estudiando, una bajada media de un 12% en la vivienda de alquiler. Y el mercado de venta es exactamente igual. Tendrá que ajustarse a esta nueva situación. No podemos estar pretendiendo vender las viviendas a los mismos precios que en el mes de marzo. El mercado, lógicamente, se ha resentido. Hay más incertidumbre, hay menos ingresos. Los bancos todavía no, pero es posible, ya se está previendo, que por esta crisis, que no es financiera, pueda convertirse en financiera por el exceso de morosidad que están teniendo. Ahora les viene un problema grave porque se les acaban las moratorias de las hipotecas y tienen que ver si van a empezar a cobrar o van a empezar a dotar en el Banco de España por morosidad. Entonces, si crece mucho la morosidad en banca, el crédito se va a reducir. Por lo tanto, va a ser más difícil acceder a vivienda en compra. Hay que ajustar precios a la situación actual del mercado. Y incertidumbre lo que tenemos por delante. Habrá que aplicar flexibilidad para adaptarnos a los tiempos que vengan. Hay que ajustarse. Bueno, siempre podemos buscar el consejo de los expertos, Arrenda, por ejemplo. En Arrenda estaremos encantados de solucionar cualquier duda o consulta que quieran hacernos. Don Javier Sández, director general de Arrenda, muchísimas gracias por habernos acompañado en los Intocables. Un placer, Javier. Muchas gracias. Un placer.